Bueno, yo le quiero agradecer el haber aceptado la invitación a Juan Manuel Valenzuela, candidato a diputado por el Distrito 10 de, por el partido Encuentro Solidario. Valenzuela, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, queridísimo, Pepe, buenos días. Bienvenido. Bueno, pues esperando todavía los tiempos, Pepe. Vamos a esperar a que la autoridad electoral confirme lo que acabas tú de comentar. Esperaremos que ya una vez que esté confirmado... Ya estás registrado, ¿no? Ya estamos registrados, hay que esperar que la autoridad electoral lo valide, nos entregue lo propio y entonces sí ya podremos acceder al título en principio que acabas de comentar y poder participar en este proceso electoral, Pepe. Es correcto. ¿Una etapa más de tu vida? Porque pues no te habíamos visto en la vida política. No, la realidad es que esto surge pues con la inquietud de darle a Michoacán, a la sociedad, a nosotros mismos un escenario muy diferente, Pepe. Iniciamos todo un trabajo para impulsar el proyecto de don Hipólito Mora a la gobernatura, que por cierto estará arrancando ya la campaña de manera formal el próximo 4 de abril, domingo 4 de abril, con el nuevo cambio también de horario, y estaremos haciéndolo pues allá en la Ruana, Michoacán. Entonces, a partir de este ejercicio, pues la sociedad civil organizada, los que no pertenecemos a ningún partido político, los que no tenemos que crecer a la sombra de ningún partido político, pues decidimos participar de manera valiente, congruente con nuestros ideales, y es así como surgen pues las oportunidades dentro del partido. ¿Pero qué te motivó? Lo que acabas de decir, Pepe, lo que acabas de decir, y perdón por la frase que voy a utilizar, pero es el común denominador, estamos hasta la madre de la corrupción, de la violencia, de la intolerancia, de la falta de inclusión, de la falta de acciones decisivas de quienes están en cargos actualmente de elección popular, y que no han sabido respondernos a la sociedad. Tenemos que demostrarles que la sociedad civil organizada, que la gente que no tenemos ambiciones de poder de grupos, de un partido político, vamos a demostrarles que queremos hacer las cosas muy diferente. Hoy en el Partido Encuentro Solidario, agradecemos al ingeniero Eder López, pues que nos haya dado la oportunidad, a quienes nunca hemos militado, reitero, en ningún partido, y que necesitábamos obligadamente un instituto político para poder transitar. Y decidimos también no aceptar propuestas de otros institutos políticos, no voy a mencionar cuáles, fueron dos, dijimos no, quisimos irnos por el partido, como muchos lo ven, dicen es un partido pequeño, es un partido que no trae estructura, es un partido que no trae dinero, sí, es correcto, pero tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, con lo que queremos hacer desde ahora, Pepe. Michoacán es uno de los estados más violentos de la República. Sí, señor. Cuando Silvano Aguero Esconejo llegó como gobernador del estado de Michoacán, su primer discurso fue el que le preocupaba a él el tema de inseguridad. Habló de números, de cifras registradas en los últimos nueve años. Recordarás que las últimas dos administraciones no fueron de seis años, fue de cuatro años y medio aproximadamente, para empatar las elecciones tanto federales como locales. Y él dijo preocuparle la cifra de asesinatos registrados en las dos administraciones pasadas. Asimismo, habló de preocupación, le preocupaba los asesinatos de mujeres o feminicidios en lo general. Pero a cinco años, a cinco años y fracción de la administración de Silvano Aguero Esconejo, ha rebasado esa cifra. Son más de diez mil asesinatos registrados en el estado de Michoacán en la administración de Silvano Aguero Esconejo. Es correcto, Pepe. Y además hay que recordar que lamentablemente todos aquellos, repito, funcionarios que están en funciones actualmente, no han hecho absolutamente nada, Pepe. Hoy, evidentemente, en Michoacán hay un gobierno corrupto, lo hemos señalado. En principio, desde nuestras tencheras, también como periodista y como locutor, lo hemos señalado siempre. Y lamentablemente, pues no hay quien ponga un freno. Hoy escuchaba hace un ratito aquí al diputado Fermín Bernabé, con mucha atención, pero pues hay que recordar que desde un principio, cuando inicia esta legislatura, pues al mismo Silvano prácticamente impone a quien hoy es fiscal general del estado, pues con el apoyo de Morena, precisamente, con el apoyo de todos ellos. Entonces, pareciera pues que hay una complicidad permanente. Como se viene el proceso electoral, pues claro, ahora hay que pegarle a todo mundo, y todo mundo es bueno, y todo mundo es sano, y todo mundo lucha contra la corrupción. Bueno, pues ojalá que realmente fuera congruencia el de todos estos personajes que hoy vemos. Pero sí, definitivamente, hoy Michoacán tiene un gran reto y tiene además una gran deuda, Pepe. El tema de feminicidios es un tema que no puede pasar ya por alto. No puede seguir habiendo la violencia, como tú lo acabas de mencionar, que existe en el estado, la inseguridad, la incertidumbre. Eso no puede suceder. Fue todo esto lo que nos motivó, reitero, a decir, Hipólito Mora tiene que llegar a la gobernatura. Tenemos que tener un gobernador ético, Pepe. Lo han criticado a Hipólito Mora, que dicen, es que el señor no tiene una carrera terminada, no tiene una maestría. Y ¿sabes algo, Pepe? Quienes la han tenido la oportunidad de una educación, en lugar de haberla ejercido para bien de los semejantes, lo que han hecho es aprovechar esa educación, esos conocimientos, para servirse de sí mismos. Es decir, para robar del erario público, para hacer negocios personales que los hacen multimillonarios el día de mañana. Hoy necesitamos un hombre que sí, tal vez Hipólito Mora no tiene una carrera terminada, pero tiene algo más valioso, que dudo mucho que alguien pueda tener. Integridad, ética, autoridad moral para poder hablar. Esa es la diferencia de Hipólito Mora. Y permíteme decirlo, ojalá que la sociedad de verdad despierte, despierte, que Michoacán despierte y se dé realmente cuenta de qué gobierno quieren, qué es lo que queremos como michoacanos, como familias, a dónde queremos arribar. ¿Qué crees que haga falta en el estado de Michoacán para acabar, combatir en un determinado momento con la corrupción? O más bien en la inseguridad. ¿Compromiso, estrategia o el tema de corrupción es lo que lleva a cabo esto? Yo creo que lo primero, Pepe, es ganas de hacer las cosas. Necesitas un ejecutivo en el estado que realmente tenga, reitero, la autoridad moral de poder hacer las cosas. Hoy, lamentablemente, el candidato que me menciones a la gobernatura de Michoacán o es cómplice o tiene miedo para poder ejercer esa autoridad. Por eso es que el tema delincuencial nos ha rebasado. Y por eso está Michoacán donde está en este momento. ¿Cómplice de criminales? ¿Cómplice de delincuentes? Pues tú y yo como periodistas sabemos y la sociedad que me está viendo muchas veces sabe dónde está el mal. Pero no se puede hacer absolutamente nada porque hoy en día muchas de las autoridades son cómplices de estos personajes criminales y corres el riesgo de que te asesinen, corres el riesgo de que te levanten, corres el riesgo de que tengas un atentado contra tu integridad o el de tu familia. Valenzuela, ¿qué hace falta? Voluntar, ganas, reitero, necesitamos autoridades éticas, necesitamos un gobernador ético, un gobernador que realmente venga a hacer las cosas que se necesitan hacer, no las que quisieran hacer. Hoy vemos este desorden político lamentable. Hoy vemos todo el mundo quiere ser morena, aquí en la coalición ahora perversa que tienen PRI, PAN, PRD, es decir, no puede seguir siendo la ambición del poder y del dinero el que se le dé privilegio. Pero reitero, es la sociedad en la que tenemos que despertar, porque también hay que reconocer que no obstante, que ya conocemos a quienes nos han fallado, nos traen 500 pesos, nos traen una despensa, nos traen láminas, algo, y volvemos a darles la confianza y volvemos a darle el voto. Hoy tenemos que aprender que si queremos hacer las cosas diferentes, Pepe, tenemos que empezar desde nosotros mismos, desde nuestros hogares, desde nuestras familias. Así que yo espero y hago una invitación de verdad a que hoy la sociedad vote por quien quiera, pero pensando, razonando el voto, razonándolo muy bien para que se pueda ejercer. ¿Algo más que agregar, Valenzuela? Agradecerte, Pepe, a ti y a todo el equipo de esta gran casa que es 90 grados, y por supuesto, nuevamente, hoy públicamente volverlo a decir, gracias, Pepe, porque eres uno de los periodistas que siempre habla con la verdad, aunque les duela a los del gobierno, has defendido muy bien el tema de la libertad de expresión, y eso, eso, eso tiene un gran mérito por sí mismo, porque vamos, los que te conocemos, sabemos lo que esto implica y el esfuerzo tan grande que has realizado para estar en esta posición. Así que, Pepe, a todo el equipo y a ti nuevamente, mi agradecimiento y mi respeto absoluto, Pepe. Muchísimas gracias, Valenzuela. Gracias. Un trabajo de equipo, un trabajo de verdad, nuestro reconocimiento a todo, a todo el equipo, a todos los integrantes de este proyecto denominado 90 grados. Desde luego, un proyecto que, pues, nos conducimos donde nos conducimos, con ética, profesionalismo, con veracidad, y jamás cambiaremos nuestra línea editorial. Seguiremos, seguiremos así, como usted nos conoce. Ya son 14 años, 14 años que cumplimos precisamente este 26 de marzo. Pero bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Valenzuela. Estamos bien, Pepe, gracias.